¡Ja, ja, 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 ja! ¡Baby Chachi! ¡Esta es mi época favorita del año! ¡Oh, sí! ¡Yo también! Oigan ¿Quieren cantar una canción de Navidad? ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí quiero! En el aire hay alegría, pa-la-la-la-la, la-la-la-la. Ha llegado al fin el día, pa-la-la-la-la, la-la-la-la. Suenan ya los cascabeles, pa-la-la-la-la, la-la-la. Que la Navidad comience, pa-la-la-la-la, la-la-la-la, pa-la-la-la-la, pa-la-la-la-la. Jugaremos en la nieve, pa-la-la-la-la, la-la-la-la-la, hasta que nos den las nueve. Pa-la-la-la-la-la-la-la-la, todos juntos estaremos, pa-la-la-la-la-la-la-la. Villancicos, cantaremos, pa-la-la-la-la-la-la, pa-la-la-la-la-la, pa-la-la-la-la-la-la. Tu turno, Eli. Este año se termina ¡A la 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 la! Nuevo año, nueva vida ¡A la 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 la! Vamos todos a cantar ¡A la 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 la! Porque hoy es Navidad ¡A la 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 ¡Fa la 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 la! ¡Que la Navidad comience! ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 la! ¡Fa la la la! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Me encanta la Navidad! ¡Vamos niños! ¡Cantemos! ¡Estoy muy feliz! ¡Cantemos! ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! Las nuevas que doy son llenas de amor ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Ja ja ja! ¡Y quiero unos pastelillos! ¡Yo quiero! ¡Que traigan los pastelillos! ¡Que traigan los pastelillos! ¡Que traigan los pastelillos! ¡Hay que compartir! Las nuevas que doy son llenas de amor ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Ja ja ja! ¿Podemos abrir los regalos? ¡Cantemos! ¡Sin ellos no nos iremos! ¡Sin ellos no nos iremos! ¡Sin ellos no nos iremos! ¡Vamos a compartir! Las nuevas que doy son llenas de amor ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Ja ja ja! ¡Cantemos! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos alrededor del mundo! ¡Sí! ¡Feliz Navidad a todo alrededor del mundo! ¡Sí! ¿Y Marte? ¿Y Júpiter? ¡Sí! ¿Podemos abrir los regalos ya, por favor? ¡Ho, ho, ho! ¿Escuchaste eso? ¡Ah! ¡He escuchado algo! Quizás fue San Nicolás. ¡Sí! ¡Arriba en la azotea! ¿Escuchaste ese golpe? ¡Renos aterrizando! ¡Bomp, bom, bom! ¡Santa viene en su gran trineo! ¡Con muchos juguetes para Navidad! ¡Ho, ho, ho! ¿Sabes qué? La noche buena blanca es. ¡Arriba en la azotea! ¡Súper rápido! ¡Por la chimenea! ¡Baja San Nicolás! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! Primero la media del pequeño Joe. ¡Ho, ho, ho! ¡Santa lo llena! ¡Ho, ho, ho! ¡Danos juguetes que nos hagan reír! ¡Un casú! ¡Una jirafa de peluche! ¡Ho, ho, ho! ¿Sabes qué? ¡La noche buena blanca es! ¡Arriba en la azotea! ¡Arriba en la azotea! ¡Súper rápido! ¡Por la chimenea! ¡Baja San Nicolás! ¡Quiero verlo! ¡Sí! Luego llenará la media de Ellie. ¡Santa trae juguetes que emocionarán! ¡Un piano de juguete! ¡Una muñeca! ¡Binoculares! ¡Ho, ho, ho! ¡Sabes qué? ¡La noche buena blanca es! ¡Arriba en la azotea! ¡Súper rápido! ¡Por la chimenea! ¡Baja San Nicolás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quiero botas de caramelo! ¡Muchos juguetes y juegos geniales! ¡Incluso Mookie tiene lo mismo! ¡Ho, ho, ho! ¿Sabes qué? ¡La noche buena blanca es! ¡Arriba en la azotea! ¡Súper rápido! ¡Por la chimenea! ¡Baja San Nicolás! ¡Ho, ho, ho! ¿Sabes qué? ¡La noche buena blanca es! ¡Arriba en la azotea! ¡Súper rápido! ¡Por la chimenea! ¡Baja San Nicolás! ¡Ana, na, na, na! ¡Les deseamos Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién robó las galletas? ¡El tarro de galletas! ¡Yo no! ¡Yo tampoco! ¡Yo no! Hicimos las galletas. Eran de cacahuate. ¡Yo no! ¡Ahora están perdidas! ¡Quién fue! ¡Yo no lo vi! ¡Oh, oh! ¡No están en la despensa! ¡Nadie las puede ver! ¡Oh, no! ¿Qué son mis favoritas? ¿Quién las puede tener? ¿Quién tiene mis galletas? ¿O quién se las comió? El perro es sospechoso, Wookie dímelo ¿Quién tiene mis galletas? ¡Lo voy a resolver! Wookie tiene huellas, son mis gafas, miren bien Son mis favoritas, las quiero comer Si mientes, dilo ahorita, no lo puedo entender Es que los ingredientes son redondas de verdad ¿En dónde están? Confiesen, no lo puedo soportar ¿Quién tiene mis galletas? ¿O quién se las comió? El perro es sospechoso, Wookie dímelo ¿Quién tiene mis galletas? ¡Lo voy a resolver! Wookie tiene huellas, son mis gafas, miren bien ¿Fuiste tú, Wookie? No encuentro las galletas, que siempre hago yo Y Wookie dice que no fue, que solo las olió ¿Quién tiene mis galletas? ¡Qué rara situación! Son mis galletas, una rara desaparición ¿Quién tiene mis galletas? ¡Se fue la diversión! ¿Fuiste tú, o tú, o tú? Ok, yo soy la culpable ¡Mamá! Estoy tan avergonzada Pero estaban muy buenas ¡Mamá! No fue Wookie después de todo ¡Este es yo! ¡Culpable! ¡Ajajaja! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, miren una araña! ¡Ja, ja! ¡Genial! ¿No es linda? ¡No es linda! ¡Da miedo! Huitzi, huitzi araña por el tubo trepó Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y la lluvia secó Y Huitzi, huitzi araña otra vez subió ¡No lo sé! ¡Me da mucho miedo de verdad! ¿Qué? ¡Pero solo está subiendo! ¡Le gusta escalar! Huitzi, huitzi araña por la puerta trepó Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y la lluvia secó Y Huitzi, huitzi araña otra vez subió ¡Bueno! ¡Tal vez no da tanto miedo! ¡Ay, admítelo! ¡Dilo! ¡Es linda! ¡Muy linda! ¡Muy linda! Huitzi, huitzi araña por el árbol trepó ¡Miren! ¡Vino la lluvia y se la llevó! ¡Oh, no! Salió el sol y la lluvia secó Y Huitzi, huitzi, huitzi araña otra vez subió ¡Sí! ¡Parece que se agrada! ¿No es así? ¡Sí! 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 ¡Vieron! ¡Ella quiso subirse en mí! Huitzi, huitzi araña por el tubo trepó Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y la lluvia secó Y Huitzi, huitzi araña otra vez subió ¡Es una linda señora araña! ¡Linda araña! ¿Serás mi nueva mejor amiga? ¡Creo que también es la lluvia! ¡Ja, ja, 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 ja!